El diputado don Alfonso Durresti, quien representa en esta sala, en esta comisión de solicitud de antecedentes al organismo del Estado, a la región de Los Ríos, específicamente el diputado Alfonso Durresti Longton, a las comunas de Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil y Corral. Tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias, presidente. Quiero, a través de esta comisión, que se envíe un saludo y reconocimiento al cine club más antiguo de Chile, al cine club de la Universidad Austral de Chile, que ha cumplido 50 años de existencia. Esta sala del cine valdiviano, que está dentro del campus Isla Teja, de la Universidad Austral, es un epicentro de reunión de los cinéfilos de la ciudad de Valdivia. Es un cine club que, bajo la dirección de Andrea Osorio, ha generado una enorme capacidad de difusión, de formación, de formación de audiencia, de promoción del cine valdiviano. Además, un cine es la instancia, la institución de donde nació el Festival de Cine de Valdivia, por allá por el año 1993, que hoy día, en palabras del Ministro de Cultura y de muchos otros ministros, se ha constituido en el Festival de Cine más importante de Chile. Creo que es importante, como Cámara de Diputados, enviar las felicitaciones a su directora, Andrea Osorio, y también a don Carlos Montt, presidente del directorio de la Universidad Austral de Chile, por este aniversario de estos 50 años, que este tipo de iniciativas culturales, que este tipo de iniciativas de esta naturaleza se sigan expandiendo. Por eso quiero que se envíe a ambas autoridades y también pedirle un oficio al Ministro de Cultura para que informe si existe dentro del Ministerio de Cultura líneas programáticas efectivas para fortalecer la capacidad de salas de cinearte, para poder desarrollar e implementarlas a lo largo de Chile. El Cine Club de Valdivia ganó un fondar por cerca de 132 millones de pesos para renovar su sala, me parece bien, pero sería importante poder tener una línea de financiamiento, saber si el Ministerio de Cultura tiene esa línea, y junto con eso también pedirle que se envíen estos agradecimientos, felicitaciones a quienes he indicado. En otro orden de cosas, señor presidente, quiero que se envíe un oficio al Ministerio de Salud. Una de las situaciones que ya comienza a preocupar a la región de Los Ríos es el aumento de consultas por enfermedades respiratorias. Esto se ha detectado, por ejemplo, en el Servicio de Urgencia y Atención Primaria del Centro de Salud Angachilla de la Comuna de Valdivia. A nivel nacional, se ha adelantado la campaña de invierno y las razones dadas por el Ministerio y por el propio ministro se basan en el posible aumento de la influenza, enfermedad que provoca diversas complicaciones respiratorias. Por lo anterior, ayer se ha conocido un informe que preocupa en forma especial a la Comuna de Panguipulli, donde se ha informado el cierre del SAPU, del CEFAN urbano de la ciudad. Esta situación es grave para los usuarios que requieren de esta atención. No puede ser que falte un médico para entregar estas prestaciones cuando hay transferencias que se realizan desde el propio Ministerio de Salud para asegurar este tipo de atenciones. Debido a esta situación, solicito en el informe lo siguiente. Primero, de acuerdo a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, se indique si este año existe un mayor riesgo epidemiológico de aumento de influenza y enfermedades respiratorias. Segundo, se informe qué medidas especiales se han destinado este año 2013 para enfrentar estas patologías respiratorias y en especial si se han destinado mayores recursos a los servicios de urgencia SAPU de la región de los Ríos. Tercero, se informe de qué forma se asegura que los SAPU tengan el respectivo financiamiento anual y se informe qué ha sucedido con el SAPU del CEFAN de Panguipulli, además de las medidas que se adoptarán para reanudar sus funciones. Por último, se solicitará al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli y informar por qué se ha efectuado el cierre del SAPU y qué medidas se adoptarán para asegurar su reapertura. Solicito que se envíe, además, copia esta intervención al Honorable Consejo Municipal de Panguipulli. Por último, señor Presidente, quiero que se envíe igualmente un oficio a la Superintendencia de Casinos. Hoy día tenemos una gran preocupación, y ya es materia de discusión en distintos foros, el enorme endeudamiento de familias a propósito de la ludopatía. En la instalación de casinos ha traído recursos para municipios, para los gobiernos regionales, atracciones turísticas, pero también en pequeñas comunidades donde están instalados estos establecimientos han generado enorme impacto en cuanto a la ludopatía. Quiero que se oficia a la Superintendencia de Casinos para que informe si existen dentro de la institución políticas de prevención, de educación, y si existen procesos de sanción o de prohibición de ingresos a los establecimientos de casinos que existen en Chile por personas que padezcan de esta enfermedad. Solicito igual que se envíe un oficio al Ministerio de Salud, si existe dentro del Ministerio de Salud políticas públicas de desarrollo, de implementación, de prevención, tratamiento a esta adicción denominada ludopatía. Solicito ambos oficios, tanto a la Superintendencia como al Ministerio de Salud, para que puedan informarnos sobre las materias requeridas. He dicho, señor Presidente. Muy bien, señor diputado, se enviarán los oficios por usted solicitados a los ministerios que usted ha aludido en su intervención, con copia íntegra de su alocución en la sala, y por cierto, también con copia a todas las personas que usted ha citado en esta comisión, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, el secretario Tomás de vida nota y de este presidente incidental. No sé si hay algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra. Bien, voy a hacer uso yo también.